Bienvenidos una vez más al curso de diseño de programas de intervención psicológica. El día de hoy vamos a ver un pequeño video, igual tutorial como los que hemos estado viendo, respecto al contenido del programa. Ya hemos estado viendo que para elaborar un programa de intervención necesitamos ir elaborando paso a paso, parte por parte, cada uno de los elementos que lo componen, ¿verdad? Siempre enfocados en un programa de intervención de nivel individual, familiar, que es lo que estamos haciendo. Tenemos que ir viendo, ¿no? Ya hemos visto el análisis de necesidades por ahí en el primer video. En el video anterior vimos lo que es objetivos, cómo hay que plantearlos, qué preguntas hay que tener. Y ahora tenemos que desarrollar los contenidos del programa, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con los contenidos del programa? Pues los contenidos del programa van a ser las sesiones. De acuerdo, las sesiones que llevemos a cabo con nuestro cliente. Recordar, no hay un texto específico, por lo menos yo no lo he encontrado, que diga o dictamine cuántas sesiones debe ser el estándar. De acuerdo, ya que muchos psicólogos estamos trabajando con el modelo cognitivo-conductual o conductual, La referencia varía entre 6, 8, 12 sesiones, ¿de acuerdo? Pero este número tampoco es estándar y no pueden ustedes salir a la cancha diciendo, bueno, voy a hacer 8 sesiones porque el profesor me lo dijo. No, es así. ¿De qué depende la elección del número de sesiones? Depende de la dificultad o gravedad del problema. Depende de las circunstancias que envuelven al problema. Depende del tipo de problema, etcétera. De acuerdo, entonces estamos viendo que es una toma de decisión del psicólogo. Saber si va a aplicar 6, 8, 3, 2, 15, 20 sesiones siempre va a depender de la decisión del psicólogo. Así que mucho ojito, mucho cuidado con esas decisiones. Muy bien. Una vez que ya hemos decidido cuántas sesiones vamos a hacer, vamos a ponernos en el imaginario que hemos decidido hacer 6 sesiones. ¿Ok? Dijimos, vamos a hacer 6 sesiones con nuestro cliente. Perfecto. ¿Cómo podemos empezar? La estructura que van a ver a continuación es muy parecida a la estructura de un taller. Esta yo la he extrapolado un poquito, es decir, le he traído hacia acá, para que pueda servirnos en el trabajo del psicólogo, sobre todo a nivel individual y familiar. ¿De acuerdo? De ahí que, por ejemplo, ustedes vean que yo le coloco nombre a la sesión. Pero esto es un tema opcional, ¿de acuerdo? Ya que al ser un programa más llevado a nivel individual, familiar, el nombre es algo referencial. Como digo, es solamente un bonito cliché. Si ustedes lo desean, lo ponen. Si no, no. Es opcional. ¿De acuerdo? En cambio, donde sí que no es opcional es si trabajamos en programas de nivel grupal o comunitario, por ejemplo, a nivel institucional. Ahí sí, el nombre tiene que estar sí o sí. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto, luego tenemos el objetivo de la sesión. Cuidado con esto. El objetivo de la sesión, ¿de acuerdo? No debe confundirse con estos objetivos, ¿de acuerdo? En algún caso, podríamos considerar los objetivos específicos. En algún caso. Pero puede generar cierta confusión. El objetivo de la sesión en particular, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros pretendemos realizar y lograr dentro de esos 45 minutos, 90 minutos que tengamos con el cliente en dicha sesión. Por ejemplo, ¿no? Si acá nuestro objetivo de la sesión fuera aplicar economía de fichas, por ejemplo, ¿qué quiero lograr en ese momento? Que los padres de familia y los hijos se pongan de acuerdo en la elaboración de la economía de fichas. Listo. Ese es mi objetivo para esa sesión. Mis 90 minutos o 45, una hora, tres horas, lo que yo tenga, no puede terminar sin que yo haya completado ello. ¿Ok? Así que es el fin para la sesión. ¿De acuerdo? Esto sí es innegociable. ¿De acuerdo? Tiene que estar el objetivo de la sesión. Luego viene la parte de la descripción de todas las actividades a realizar. ¿De acuerdo? Ojito. Solamente lo he referenciado acá. No es que tengan que detallar nada en un cuadro como este. Sino que dentro de esta descripción de todas las actividades a realizar dentro de la sesión, nosotros debemos subdividirlo por momentos. Tal como vemos acá. Lo voy a resaltar. Ahí. Y colocar y armar un cuadro nuevo con esto, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo, lo que estoy resaltando ahora, lo voy a acercar un poquito. Ahí. Ponemos lo que son los momentos. Y yo sugiero trabajar con el esquema clásico de tres momentos. Un inicio, un desarrollo y un cierre para mis sesiones. ¿De acuerdo? Luego, acá como ustedes podrán ver, coloco lo que es la descripción. ¿La descripción de qué? Pero la descripción de cada uno de estos momentos. Tal que, por ejemplo, en el inicio colocaré, ¿no? Si es mi primera sesión, dar la bienvenida al cliente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Saludarlo, qué sé yo. Cositas así, ¿no? Perfecto. Y ahí voy incrementando y voy describiendo. Mientras más detallada sea la descripción de la sesión, mucho mejor. Luego, en el desarrollo será el cuerpo central. Lo que voy a hacer, si yo he dicho, por ejemplo, que mi objetivo de la sesión es, voy a ponerlo por acá, ¿de acuerdo? Aplicar economía de fichas. La técnica de economía de fichas, ¿no? Lo voy a hacer más específico. La técnica de economía de fichas, entonces, ¿qué tendré que hacer acá en el desarrollo? Pues, ejecutar la economía de fichas. Ejecutar la economía de fichas, explicando a los padres, por ejemplo, ¿no? Explicando a los padres cómo deben realizar el cuadro, etc. ¿De acuerdo? Igual, va para más. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán ver, cuando empezamos a hacer el cuerpo de la sesión, nosotros tenemos que ser bastante detallistas. Y esta es la parte más engorrosa, quizás, del trabajo del psicólogo. Sobre todo cuando el psicólogo es más novato, ¿de acuerdo? También estamos saliendo de la carrera y empezamos a agarrar nuestros primeros clientes. Es propio hacer esto, ¿de acuerdo? Es propio, es necesario. Porque de lo contrario, terminamos haciendo a veces cualquier cosa y hasta a veces terminamos mezclando las cosas. Y eso es lo que termina desacreditando cada vez más a la carrera. ¿De acuerdo? Una de las cositas que se sugiere, vuelvo a repetir, sobre todo cuando el psicólogo es más novato, por ejemplo, recién está en el marcaso saliendo, es hacer esto. ¿De acuerdo? Ya con la expertiz, con la práctica lógica, se te puede hacer mucho más fácil y ya no tengas que redactarlo de esta manera, ¿no? Pero en un primer momento, sí. ¿Ok? Con el cierre tiene la misma connotación, hay que describir el cierre, pero ojo, el cierre también tiene un elemento importante. No se basa solamente en decirle chau al cliente, o cuídate, o hasta luego, o te olvidaste pagar. No, no, no. Bueno, cuando vemos el cierre, tenemos la gran oportunidad de hacer una cadena, una vinculación entre una sesión y la otra. Recuerden, estamos trabajando sobre el ejemplo de seis sesiones, ¿no? Entonces, acá colocaremos una tarea. Esto también es una sugerencia, ¿de acuerdo? Cada vez que cierren una sesión de intervención dentro de su programa, cierren con una tarea. Desde la primera sesión ya empiecen a dejar tareas, ¿de acuerdo? Tareas, y si no lo quieren ver así, porque las tareas les dan miedo por los profesores de la Universidad de la Continental, mentira, pónganle actividad. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que el cliente solamente está con nosotros 45 a 90 minutos, y el resto del tiempo vuelve a insertarse en su medio social. ¿Qué es lo que pasa, entonces? Que muchos de los problemas psicológicos están influenciados, desde mi punto de vista, por el medio social, por el entorno, ya sea la familia, la pareja, el trabajo, y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Que pueden haber detonado este problema. Por tanto, la tarea y actividad tiene que ir dirigida a algo que el cliente debe hacer durante ese largo periodo de tiempo que está insertado en su mundo. Para cuando después llegue a la siguiente sesión, 15 días después, 10 días después, y vean el tiempo que puede llegar a pasar, aún así lo quieran hacer semanalmente, ¿de acuerdo? En su siguiente sesión, en su sesión número 2, ¿no? Donde replicarán esto principalmente, replicarán el objetivo de la sesión número 2. Lo voy a poner acá de forma rápida nada más. Objetivo de la sesión 2, por ejemplo, lo voy a poner así. Pondrán ahí su objetivo, y en el inicio, bueno, lo saludarán, sí, pero también verificarán la realización de la actividad. ¿Correcto? Y ahí tienen un gran punto para poder empezar su sesión. Así es, rápido nada más. El cliente lo hizo genial. ¿Qué descubrió al hacerlo? Que el cliente paciente no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue la situación que impidió que se hiciera? Y tenemos datos, 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 para poder recopilar, ¿ok? Así que, una vez que cerramos también esa sesión, también dejen una tarea de actividad, ¿ok? El último elemento para poder explicar esta estructura básica, básica, es de las más básicas que vamos a encontrar, es el tiempo. ¿De acuerdo? El tiempo. ¿Por qué el tiempo? ¿De acuerdo? Porque yo considero que el psicólogo debe ser respetuoso tanto con su tiempo como con el tiempo del cliente y del usuario. ¿Ok? Así que si yo le he dicho al cliente y usuario que vamos a trabajar durante una hora, debo lograr algo en esa hora, por lo tanto, es considerado que tener una estructura para esa hora. ¿Qué se me da? Digo al 10 minutos para esta parte de inicio, 40 para la parte del desarrollo y 10 para la parte del cierre. De esta manera, yo ya tengo una orientación, yo ya tengo un norte, yo ya tengo un establecido de cuánto debe durar cada actividad y tengo que estar pendiente. ¿Cómo digo? ¿Esto por qué? Para respetar el tiempo del usuario y respetar el tiempo propio. ¿Ok? Muy importante. ¿Sí? Todos estos elementos que acabo de describir son básicos en la elaboración del diseño de programas de intervención psicológica, considerando el tema del contenido del programa. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias.